Y bueno, es la primera vez que asisto al nacimiento de un chiquito y estoy muy contento que esté bien. Un orgullo que haya personas como ellos afuera y saber nosotros que están, porque que hagan así su trabajo con tanto cariño, con tanto amor, la verdad que es un orgullo. Fue porque Lautaro se adelantó en realidad. Tenía que nacer el 13 de octubre y nació el 13 de septiembre y era domingo. Entonces llamamos a todas las remiserías que había y no había ninguna. Tenían una hora, hora y media de demora y yo no daba más. En 20 minutos nació Lautaro. Y bueno, llamaron al 911 y estaban, gracias a Dios, estaban ellos cerca. Y los mandaron a ellos, me asistieron, me ayudaron a que nos calautaron y estaba sola con mi hija. Y mi hija fue la... Ellos la recibieron y se la entregaron a ella primero. Y bueno, y desde ahí no se fueron más de nosotros. Este es mi tercer parto. Trabajando hace 25 años en policía, este es mi tercer parto. Y bueno, como dijo mi compañero, como dice ella, fue rápido. Yo lo único que me hice a ponerme guantes de late cuando bajé, entré a la casa, bueno, ya estaba Lauti saliendo y bueno, había que agarrarlo. Y bueno, ahí lo agarramos, se lo dimos a la hermanita, para que lo tenía en brazos. Y es como el nervio de todo, de todos los días, trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, te lleva a esto, ¿no? Fue todo muy rápido. Pasó en un momento que uno no pensaba que iba a pasar así. Pero bueno, el nene nació bien. Y bueno, estamos contentos junto con Miguel. Gracias nada más por haber venido al mundo. La verdad que muy orgulloso. Yo siempre digo que uno puede hacer su tarea muy bien, pero si además pone el corazón en juego, sale mucho mejor. Y tanto Juan como Miguel le han puesto el corazón en juego, porque básicamente lo que pasó fue que esta mamá, bueno, Lautaro llegó un mes antes, el papá no estaba, llaman 9-11 y ellos escuchan en la frecuencia 9-11 que había un llamado por un parto. Y lejos de decir, bueno, ya irá la ambulancia, dijeron vamos. Así que ahí hubo un compromiso que va más allá de la tarea por ahí que uno espera tradicional de una patrulla como la patrulla Vicente López. Parte de nuestra tarea es tratar de recuperar el vínculo entre la policía y la comunidad, que a veces es atacada injustamente. Hay muchos policías, mucho personal de seguridad, trabaja con mucho compromiso. Y bueno, nos parecía que era bueno reconocerlos, agradecerles, saludarles a la mamá y felicitarlos a ellos por la tarea realizada y a todo el equipo de la Secretaría de Seguridad. Son como de mi familia, o sea, que toquen el timbre para decir, simplemente para preguntar cómo está Lautaro. Después cuando nació, vinieron a casa, le trajeron regalitos. El señor Miguel vino con la esposa y trajeron, o sea, lo que ellos guardaban de recuerdo de sus hijos. O sea, que se lo den a mi hijo para mí significa, para mí es mucho. Esta felicidad, aparte, agradecido por la señora que quiere que sea el padrino, ¿no? Y me emociono mucho porque, bueno, yo tengo cinco chicos también. Y bueno, y creo que con 25 años de servicio y te pase esto, es un gran honor. Aparte, uno de salir todos los días de tu casa y dejar a tu familia, dejar a tu familia y decir, bueno, estoy preparado para esto, y bueno, es mi vida. Es como siempre digo yo, amo mi uniforme, amo a la policía. Y quiero que, hay muchos corbalanes, muchos corbalanes en nuestra policía, en la provincia de Buenos Aires.